Esta es nuestra imagen del día. La drogadicción temprana debería preocupar más a las autoridades que cualquier otro tema, porque de este se derivan males mayores, amén del crecimiento del microtráfico por lo rentable del negocio, envenenar a las nuevas generaciones. Del microtráfico se deriva la inseguridad, es el pulmón de las bandas criminales. Lo que todos nos preguntamos es por qué no hay políticas preventivas, qué se hacen los recursos de la salud que deberían destinarse para salvaguardar a la ciudadanía. Ellos son los directamente responsables de estos males. Es mejor prevenir que curar. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Las noticias, este es nuestro compromiso diario con la verdad. Yo soy www.lasnoticias.co. Gracias por elegirnos. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Presidente Santos dice estar listo para reunirse con su homólogo Nicolás Maduro. Acepta mediación de Uruguay. Familia de Garzón pide vincular a General Santoyo, ex jefe de seguridad del presidente Uribe, en su crimen por declaraciones de Don Berna. Cerrada vía férrea del Cerrejón en protesta a Electricaribe. Pocas probabilidades de sobrevivir tiene el joven Steven Rambau herido con un volador. ¿Existe control sobre el uso de pólvora en lugares con alta concentración de público? Iván Velázquez, el caza corrupto. Espere nuestra bitácora política. Cuatro años sin José Náme Terán. El croata Pornacori es la revelación del tenis mundial. Y está en Barranquilla. Les tengo la información. Muchísima atención. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió nuevamente al tema de la crisis fronteriza con Venezuela. En esta oportunidad, sí condicionar y evaluando la voluntad de diálogo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al ceder a las pretensiones de abrir corredores humanitarios, aceptó sentarse cara a cara con su homólogo para afrontar esta situación. Dos semanas después de la invitación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Juan Manuel Santos a dialogar. Dos semanas después de la intervención del Ministerio Público colombiano en la crisis fronteriza. Una semana después del pronunciamiento anterior en el que Santos aceptaba el diálogo con Nicolás, pero solo bajo condiciones. Y tres días después que el fiscal decidiera no denunciar ante la Corte Penal Internacional a Maduro, al parecer el acercamiento entre los dos mandatarios es un hecho. Así lo dejó ver el presidente colombiano, luego de expresar en la tarde de hoy que está dispuesto a dialogar cara a cara sobre la situación que afronta la frontera colombo-venezolana. Esta nueva ventana al diálogo se abre después que el mandatario venezolano cediera a las condiciones propuestas por su homólogo colombiano de abrir el corredor humanitario para trabajadores y estudiantes en la frontera. Según el balance presentado por el mandatario colombiano, desde el 5 de septiembre no se reportan deportados según Migración Colombia. Mientras tanto, el gobierno colombiano espera la pronta respuesta de Nicolás Maduro para dialogar cara a cara. Hoy se declaró por 30 días la emergencia económica en Cúcuta por medio del decreto firmado por el primer mandatario de los colombianos como plan de contingencia. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y muchísima atención que en las últimas horas familiares del desaparecido Jaime Garzón pidieron investigar al general retirado Mauricio Santoyo por supuesta desviación en el proceso de la muerte del humorista. Esto tras los señalamientos hechos por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano Arias Donberna. El abogado Sebastián Escobar Uribe, quien defiende los intereses de la familia de Garzón, solicitará a la Fiscalía General tal investigación, ya que al parecer en ese entonces el comandante del GAULA de la Policía en Medellín dio órdenes directas para desviar la investigación por el crimen del periodista registrado el 13 de agosto de 1999. Y los comerciantes de los municipios de Uribia y Manaure en la Guajira cerraron hoy sus puertas y bloquearon la vía férrea del Cerrejón para protestar por el deficiente servicio de energía que reciben. Líderes de la protesta aseguraron que no se moverán de la vía del tren hasta que el gerente regional de Electricaribe o el gobernador de la Guajira, José María Ballesteros, no haga presencia en el lugar con una solución inmediata al problema de energía que se presenta en la zona. En Uribia ya son 260 los negocios que están cerrados y en Manaure 82, según el informe. Tenemos más información. Pocas probabilidades de sobrevivir tendría el joven Steven Rambao, quien resultó gravemente herido por un volador en su ojo izquierdo. Los médicos que lo atendieron decretaron muerte cerebral. Según los médicos del CARI de alta complejidad, Steven David Rambao Robles tiene pocas probabilidades de sobrevivir y del daño causado por un volador que penetró el globo ocular izquierdo, afectando un área vital de su cerebro. Para el neurólogo Rafael Antonio Tejera, la zona afectada en el cerebro compromete seriamente los pulmones y el corazón, lo que podría provocar fallas orgánicas en el sistema en las próximas horas. Los pacientes están en muy malas condiciones desde el punto de vista neurológico y es lo que en este momento hemos llamado muerte cerebral. Médicamente lo vemos casi pues que imposible por el daño severo de su cerebro. Cabe recordar, el fatal accidente se registró el pasado sábado en horas de la noche, cuando Steven David junto a una comitiva acompañaban una caravana política en favor de un candidato a la alcaldía del municipio de Soledad, cuando de manera introspectiva varios voladores estallaron, impactando en el rostro de varias partes del cuerpo a dos personas más, quienes se encuentran internadas en el hospital Juan Domínguez Romero. Este episodio ha causado la consternación de las diferentes esferas políticas y sociales del departamento del Atlántico. Y el hecho en el que resultó herido este joven en medio de una caravana política en el municipio de Soledad abre el debate si estos fuegos pirotécnicos pueden ser utilizados en concentraciones masivas. Aquí está el informe en las noticias. Mientras que los médicos del CARI de alta complejidad hacen todo lo posible por salvarle la vida a Steven David Rambao Robles, el joven que resultó gravemente herido con pólvora el pasado sábado en una caravana política en el municipio de Soledad, se abre el debate sobre la utilización de este tipo de juegos pirotécnicos en eventos masivos. Según el decreto 4481 de 2006, en el artículo 189 de la Constitución Política, el uso de pólvora debe realizarse en lugares abiertos, sin poner en riesgo la integridad física y salud de las personas. Especifica que no puede ser dentro de una montonera, una manifestación, un movimiento vehicular, en una calle, tiene que ser en un espacio abierto y por personas experimentadas. Pero otro de los puntos analizados por los expertos, como el ingeniero químico Osvaldo del Castillo, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia, es que este hecho pondría en evidencia la existencia de un mercado negro de pólvora, en la cual se estaría comercializando este tipo de elementos que no cumplen con los estrictos requisitos para su utilización, lo cual se convierte en una bomba de tiempo. Si no se respetan esas promociones y esa mezcla química, se puede generar una situación imprevista, porque el material puede flotar sin el control de la persona que lo esté manipulando. Según el especialista, este hecho debe prender las alarmas de las autoridades, quienes deben vigilar la utilización de estos juegos pirotécnicos en medio de eventos masivos, justo en esa temporada de campañas políticas. Jason Barandica, en las noticias. El ex magistrado colombiano Iván Velázquez, que le hizo la guerra al paramilitarismo y lideró investigaciones contra la parapolítica, es el protagonista del destape de corrupción en Guatemala. Iván Velázquez, el valeroso jurista que destapó el escándalo de parapolítica, no fue debidamente protegido por el Estado, por lo que debió salir del país. Sus hadas, persecuciones, ataques a través de medios de comunicación y montajes pretendieron destruir su brillante carrera. Uno de los montajes más recordados lo protagonizó alias Pazmaña, reconocido jefe paramilitar, quien acusó a Velázquez de haberle propuesto beneficios a cambio de vincular al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez al crimen de un paramilitar, acusación de la que luego se retractó. Hoy es protagonista de primer orden en el campo internacional, por haber liderado la investigación sobre la red de corrupción y contrabando en Guatemala, que se tradujo en la dimisión del presidente Otto Pérez. Su salida del país se debió al haber encarcelado a senadores, gobernantes locales, militares y personas del alto gobierno relacionadas con las organizaciones paramilitares, que lo llevaron en la encrucijada de quedarse hipercorrupción. que vinculó todo el fenómeno del paramilitarismo, el fenómeno de las chuzadas, y dentro de su actuación judicial lo hizo con valentía y atendiendo a los criterios de la justicia, porque la justicia no tiene color político, la justicia no es sectaria, la justicia es imparcial. Y esto es el ejemplo de cómo un colombiano sí pudo hacer un trabajo en un Estado donde se dieron las condiciones para hacerlo, pero que hoy en día en Colombia debería hacerse la misma operación con el fin de que se descubran los altos índices de corrupción que tiene el Estado colombiano. La segunda opción elegida mostró su talante y nuevamente los resultados altamente positivos para una nación saltan a la vista. En un vaso operativo, la policía capturó a ese sujeto, señalado de ser el asesino de Marisela Márquez Gómez, una mujer de 34 años que perdió la vida en medio de un atraco a este puesto de comidas en el barrio Mequejo, al suroccidente de la ciudad. Allí se encontraba a Marisela compartiendo junto a varios compañeros de la escuela de fútbol en la que trabajaba. Pedro Pereira, compañero de Marisela, y quien se encontraba en el lugar de los hechos con todo lo sucedido. En el establecimiento se hizo un atraco, en el atraco hubo un disparo, la bala le pegó a la compañera acá en el pecho. La captura del presunto homicida se dio luego de que la policía lograra identificarlo gracias a videos de seguridad, información entregada por la comunidad. Y la Circunvalar para los habitantes aledaños al barrio La Paz se ha convertido paradójicamente en una vía inviable. Aseguran que no hay retornos seguidos a lo largo de la avenida y destruyen los separadores como pasos improvisados. Como es ese paso improvisado que ustedes pueden observar donde en estos momentos pasan motocicletas, también pasan vehículos. Y es que hace más de cinco meses los maletines que fueron colocados en esta zona para separar la calle de Circunvalar, pues ha sido tumbada para que improvisadamente puedan pasar. Transeúntes aseguran de que no hay retorno a lo largo de la Circunvalar y que tienen que recorrer muchos kilómetros a lo largo para poder retomar el otro carril. Hablamos con uno de los vecinos de este sector de la Circunvalar a la altura del barrio La Paz. La irresponsabilidad de los constructores, la falta de planificación para que hagan rombo en los lugares más fáciles y rápidos. Nos toca llegar hacia la carrera 38 y cuando viene uno sentido norte-sur le toca llegar hasta la entrada a las Malvinas. Por lo menos aquí en esta parte de aquí para los peatones, más bien un puente peatonal en esta parte de aquí. Una vía principal que debería facilitar el tránsito de vehículos en esta zona es todo lo contrario a lo que pudiera esperar. El sector aseguran que están incomunicados, pues cada vez que salen a la vía es un extenso muralla lo que los separa. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, y a esta hora de la noche, caros televidentes, hacemos entonces pausa aquí en las noticias, pero eso sí, nadie se puede mover porque en breve volvemos. Así es, Lili, ya regresamos con mucho más aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad. ¡Seguimos con las noticias! Desde el Caribe, lo mejor de ti. Yo creo, yo creo en verano. El desarrollo es infraestructura, por eso tenemos que construir todo un gran sistema basado y fundamentado en nuestro río Magdalena y sus puertos. En un nuevo tren de cercanías y en una infraestructura vial adecuada. ¡Atlántico, líder! Verano Liberal, mi gobernador. Encuentra ahora los nuevos sachets de acondicionador y champú sin sal de Dove por solo 500 pesos. ¡Nuestra caravana victoriosa avanza! El Atlántico decide por la mejor opción, la oportunidad de cambiar. Juan García Gobernador, con el aval del pueblo. Encuentra ahora los nuevos sachets de acondicionador y champú sin sal de Dove por solo 500 pesos. ¡Y a la gobernación del Atlántico! ¡Con el frío! ¡Vanela gana el pueblo! Atlántico es primero. Aquí se necesita un hombre bueno como Alfredo. ¡Vanela! ¡Vamos por la gobernación del Atlántico! ¡Vamos pa'lante con el Atlántico! ¡Seguimos con las noticias! TV Caribe, lo mejor de ti. Según la resolución número 1176 de 2015, para las elecciones del presente año autoriza que candidatos a gobernación, diputados, alcaldías, consejo y ediles de juntas administradoras locales tengan publicidad política pagada en televisión. Los interesados en pautar en las noticias de Telecaribe y Versión Libre, comunicarse con LAPOLITICADELASNOTICIAS.COM Celular 310-626-7046 Teléfono fijo 360-2696 Barranquilla primero, Carlos Rojano Llinás al Consejo, marca uno por el Partido Conservador. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funerario y Cementerio Universal, prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal Previsión Ezequial, más que un servicio, un compromiso. Afilia de allá, 370-73-17. EDS Biomax número 1, el mejor servicio de gasolina y gas con la mejor atención, accesorios, llantas y aceites de las mejores marcas. Calle 56 9D-147 Barrio El Bosque, sobre la cordialidad, teléfonos 328-0468 y 365-8564. El semáforo ya cambió. Manuel Medina al Consejo, marca 15, Partido Alianza Verde. Para que sus reuniones políticas sean un éxito, realícelas en el Salón de Eventos Quisqueya. Capacidad para 600 personas, desayunos, almuerzos y cenas. Quisqueya, banquetes y eventos. Dirección, carrera 48, número 7544. Teléfonos 304-9336 y 300-688-6196. Más salud, más educación. Reinaldo Pérez al Consejo, marca 5, por el Partido de la U. Muy bien, continuamos con más información aquí en las noticias. Y a esta hora de la noche veamos toda la actualidad política en la región Caribe, por supuesto en nuestra bitácora política. Y el candidato al Consejo de Barranquilla por el Partido Conservador, Juan Camilo Fuentes, número 3 en el tarjetón, realizó este fin de semana el lanzamiento de su campaña Más por Barranquilla. Acompañado de su fórmula la Asamblea del Atlántico, doctor Federico Cruz, y el representante a la Cámara por ese partido, Armando Zavarain, el candidato, expresó su deseo de trabajar por la ciudad. Hay que trabajar para mejorar la educación de calidad, valores y recuperar la familia de los barranquilleros y oportunidades laborales para todos. Si la ciudad crece y progrese, que la gente también mejore su condición de vida. El lanzamiento de campaña se llevó a cabo en el reconocido Salón de Eventos Quisqueya, al que asistieron más de 600 simpatizantes. Y excelente acogida tuvo en el barrio Reboro la Recreovía, organizada por el candidato al Consejo de Barranquilla por el Partido Alianza Verde, Manuel Medina. El candidato propone la Recreovía, una manera de mantener y mejorar la calidad de vida, salud, educación y recreación de los barranquilleros. Estamos trabajando con la comunidad para traer propuestas de seguridad integral y propuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Reboro en Barranquilla. Y el candidato independiente a la alcaldía de Barranquilla, Rafael Sánchez Anillo, está más firme que nunca. Sánchez, quien se ha reunido con varias comunidades de la ciudad de Barranquilla, ha dicho que de llegar a la alcaldía, en su gobierno no habrá gobro de valorización. No va a haber más valorización. La valorización no ha sido clara en la ciudad y la ciudad necesita claridad y por eso hay un gran rechazo en la ciudad. No va a haber más aumento exagerado del impuesto predial en la ciudad. Y el pasado 5 de septiembre se conmemoraron cuatro años del fallecimiento del senador José Name Terán. Familiares y amigos ofrecieron una eucaricía en su nombre. El presidente Juan Manuel Santos definió al extinto senador José Name Terán, abro comillas, esa palabra social y esa otra palabra unidad. Una frase que resumía en realidad una filosofía de vida que acompañó al dirigente político. Entre sus logros más significativos está el impulso del acto legislativo que elevó a Barranquilla la categoría de distrito especial, industrial y portuario. Además, creó la estampilla Pro Ciudadela Universitaria. Name Terán, abogado de la Universidad del Atlántico, fue concejal, diputado y ministro de Estado, entre otros cargos importantes. El pasado 5 de septiembre se cumplieron cuatro años de su fallecimiento. Familiares y amigos conmemoraron una vez más este aniversario en una ceremonia religiosa en la ciudad de Barranquilla. En otros temas, en Valledupar capturan al presunto homicida de un estudiante universitario. La policía dio captura al presunto homicida del joven universitario en Valledupar. La aprehensión se realizó en esta capital luego de dos meses de labores de inteligencia, donde el Cuerpo Técnico de Investigaciones, después de recibir información sobre la ubicación de esta persona, por quien estaban ofreciendo 10 millones de recompensas. Como se recordará, el homicidio sucedió el pasado 24 de mayo, cuando el hoyo chizo caminaba con unos amigos cerca de su lugar de residencia y fue abordado por un grupo de personas, quienes al intentar atracarlo para optarle el celular, lo hirieron gravemente, heridas que le causaron la muerte al estudiante. Para la Policía Nacional, el Departamento de Policía Cesar, es muy importante dar a conocer a la opinión pública que en las últimas horas fue capturada la persona responsable del homicidio del joven Armando José Oliveros. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, Ili, es hora de hacer otra pausa aquí en las noticias. Así es, caro y televidentes. Y al regreso, Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Volvemos con más. Nosotros le informamos bien porque usted necesita estar bien informado. Seguimos con las noticias. Pérez de Caribe, lo mejor de ti. ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta Comarico. De todas las pastas que hay en la costa. Pastas Comarico. Pastas Comarico. Pastas Comarico. Pastas Comarico. Pastas Comarico. Porque entre las pastas Comarico es la mamá. Pida, pida, pida. Pastas Comarico. De todas las pastas la que gusta más. Pide Pastas Comarico en tu tienda más cercana. Vuela, ve. De todas las pastas. Esta es la mamá. Estrada Navarro y Compañía Limitada. Suministramos a todos. Toda clase de alimentación. Estrada Navarro y Compañía Limitada. Si frutas de esta actividad, nosotros te atenderé. Estrada Navarro y Compañía Limitada. Alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías. Teléfono 370-0797. Aquí en la costa nos gusta vivir conectados todo el tiempo. Y ti no lo sabe. Por eso siempre nos traen nuevas alternativas para comunicarnos libremente. Como nos gusta. Ah, sin límites. Pásate a... Ahora que estamos juntos necesitamos un hogar. ¿Pero dónde lo vamos a encontrar? Ingresamos a pincarraiz.com.co. En el medio de ofertas podemos buscar apartamento, en venta, la ubicación que queremos y listo. Me encanta la chilenía. Ingresa a pincarraiz.com.co y encuentra tu nuevo hogar. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Seguimos con las noticias. Ser el Caribe. Lo mejor de ti. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Inició el Open Barranquilla y con él ya empezaron a llegar las grandes figuras del tenis nacional e internacional. Una de estas figuras es considerado el tenista revelación y top 30 del mundo. Tiene 18 años y se llama Borna Koric de Croacia. Cero español y un inglés poco fluido, pero con las ganas de ser protagonista en el Open Claro 2015, arribó a Barranquilla el tenista croata Borna Koric. Revelación en 2014 y número 30 del mundo con solo 18 años. Koric es una de las sensaciones del torneo que inició este fin de semana y que le servirá como preparación para la próxima Copa Davis de Croacia ante Brasil. Feliz de estar aquí, con las ganas de recuperar por lo menos 300 puntos en la ATP, defenderlos. Y estoy aquí preparándome para la siguiente semana que competiré en Copa Davis y pienso que no hay mejor preparación que esta. El croata protagonizó hace un par de semanas un duelo sensacional con el español Rafa Nadal en el USA Open. Jugué los dos mejores sets de mi vida. Desafortunadamente no pude ganar, pero me demostré a mí mismo que puedo competir a alto nivel y poderle ganar a los mejores jugadores que están en el top 5. Con respecto al clima de la arenosa, Borna aseguró que ha sido complicado. He jugado un par de veces en estas condiciones, algo parecida a la de Dubai. Pero yo espero jugar en la noche. Con la ayuda del director, sé que me va a poner a jugar en la noche. Coric debutará este miércoles ante el brasileño Wilson Leite. Esta noche a las 8 de la noche estarán jugando Unión Magdalena y la gente de Real Cartagena por el torneo de ascenso. Mientras tanto, la Selección Colombia está alistándose para enfrentar mañana a Perú en un partido amistoso que servirá como preparación por la primera fecha de las eliminatorias al Mundial que se estará efectuando el 8 de octubre aquí en Barranquilla. Habrá música, quien la baile y quien la toque. A un día para que en el papel, la Selección Colombia inicie el camino mundialista enfrentando en el único partido amistoso de preparación a Perú en el estadio Red Bull Arena en New Jersey. Los ejercicios orientados en labores físicas y prácticas de fútbol han puesto a pensar al técnico argentino José Pekerman que ya tendría la nómina titular casi lista. La novedad en los últimos entrenamientos ha sido la presencia de Magneli Torres en la zona de creación. El 10 Barranquillero acompañaría a James Rodríguez en la segunda línea de volantes encargados de surtir de balones a los delanteros Teófilo Gutiérrez y Carlos Baca. Además, se ha destacado en los equipos ensayados por Pekerman la presencia del barranquillero Gustavo Cuellar. El último entrenamiento de la tricolor fue a puerta cerrada donde muy seguramente Pekerman despejó dudas del once que utilizará mañana ante los Incas, el mismo rival, en el debut de las eliminatorias. Bueno, y ahora veamos la actuación de los colombianos este fin de semana en las Grandes Ligas del Béisbol. Fin de semana de acción para los colombianos en las Grandes Ligas del Béisbol. El cartagenero Sugar Ray Marimón lanzó dos entradas en la barrida 8-4 que le propinaron los nacionales de Washington a los bravos de Atlanta. El lanzador desde la lomita permitió un honrón y una carrera, concedió dos bases por bolas y ponchó a uno para dejar su efectividad en 5.91 y se fue de 1-0 en su turno al bate. Por su parte, el bolivarense José Quintana dominó a los Reales de Kansas City. El pitcher colombiano lanzó siete entradas en blanco donde permitió apenas siete imparables, ponchó a cinco y logró su primera victoria en 17 salidas sobre la novena que lidera con todas las de la ley, la división central de la Liga Americana. Los medias blancas ganaron 6-1 gracias a la actuación del abridor cartagenero que siempre logró sacar el último out de las siete entradas que lanzó sin permitir una carrera. Para Quintana, la próxima apertura está pactada para el viernes 11 de septiembre cuando su equipo abra una serie de tres partidos contra los mellizos de Minnesota. Feliz noche para todos, iniciamos las noticias del entretenimiento. La reina Leticia ya cuenta con su réplica en plástico. La mujer de Felipe VI es considerada un ícono de la moda, por ello la muñeca de la realeza será la invitada estrella de la Madrid Fashion Doll Show. Elegante, glamurosa y con un estilo auténtico, así se puede definir a la reina Leticia, seguida por muchos conocedores de moda en el mundo. Ahora la reina cuenta con una réplica en forma de Barbie que no se aleja de esto. La muñeca fue elaborada por una compañía rusa y será presentada de forma oficial durante el Madrid Fashion Doll Show, que se celebrará el 11, 12 y 13 de septiembre en la capital. Se trata de la Convención Oficial de Coleccionistas de Barbie en España, que este año cumple con su tercera edición, donde se reúnen muchos de los seguidores que sienten auténtica adoración por las muñecas maniquí. Este año la pieza más deseada es la que protagoniza la esposa de Felipe VI. Otras celebridades como Beyoncé, Lady Gaga, Nikki Minat, Cher, Katy Perry también cuentan con réplicas de Barbie. Bueno, y esta es una de las noticias que casi nunca me gusta dar. La modelo holandesa, Ike Stur, se encuentra en coma después de sufrir un accidente mientras hacía SOR sobre una tabla con motor. Stur ha sufrido traumatismo craneal y daños en la médula, por lo que podría quedar paralizada. La supermodela Ike Stur, de 33 años, lucha por su vida luego de haber sufrido un severísimo golpe mientras practicaba Yesur en las costas italianas. La bellísima modelo holandesa, famosa por sus campañas de victoria secret, Calvin Klein, Chanel, entre otras, permanece internada en coma desde la semana pasada. Y es incierto qué ocurrirá con ella. Stur se encontraba de vacaciones con su familia luego de haber sido madre por primera vez en el mes pasado. El fatídico hecho ocurrió mientras Stur conducía uno de los jets cuando súbitamente cayó al agua. Al nadar rumbo a la orilla fue golpeada por otro surfista a toda velocidad. Inmediatamente fue llevada vía aérea hacia una clínica en Nápoles donde permanece hospitalizada. Se cree que las consecuencias podrían ser dramáticas y quedaría con parálisis permanente. Recordemos que Stur comenzó su carrera cuando apenas tenía 15 años gracias al concurso internacional Elite Model en 1997. Desde allí sus contratos no se detuvieron. Ojalá pueda ganar esta batalla y salir bien librada. Bueno, en otras noticias, fuertes críticas recibe la recién elegida Miss República Dominicana. Y todo por subir una foto a su cuenta de Instagram sin maquillaje. La semana pasada Clarisa Molina fue coronada como Miss República Dominicana. Ahora muchos de los que aplaudieron su elección le hacen fuertes críticas. Todo porque la reina de belleza decidió publicar en las redes sociales una fotografía sin una gota de maquillaje. Y el cambio es tan evidente que más de uno quedó decepcionado de la dominicana. El pie de foto de su cuenta de Instagram fue, abro comillas, mi mejor arma para competir reside en mi interior. Esta es la verdadera yo. No maquillaje, estaré recibiendo sus bendiciones y buenas energías. Cierro comillas, sin pensar que la imagen le daría la vuelta al mundo y recibiera de parte de sus paisanos fuertes críticas y que no quisieran que Clarisa los represente en Miss Universo. ¡Suscríbete al canal!